Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor Y otro querer, a tu lado vivirán Como cuando estoy contigo y es que creerán Que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y es porque habrán adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Mil gardenias para ti Mil gardenias para mi Mil gardenias para mi Mil gardenias para mi Que yo te traigo y que yo te traigo Mil gardenias para ti Hay para ti y hay para ti Mil gardenias para mi Cómo me huelen las flores, mil gardenias para ti, que me saben a colores, mil gardenias para mí, para ti, para ti, para ti. Mil gardenias para ti, mil gardenias para mí, cómo me huelen, ay dámelo, ay dámelo, ay dámelo, mil gardenias para ti. Olé.